El sistema educativo va contra reloj, aunque se había hablado de una estrategia para hacer una transición de la modalidad presencial a la televisiva. Sin embargo, aún no se ha implementado, afirma Cefas Asensio, especialista en temas educativos. Sin embargo, no se ha hecho. Es decir, estamos ya en momento de una curva ascendente y todavía no se implementa, lo cual puede ser de que no estén las condiciones técnicas y organizativas en el Ministerio de Educación. Pero yo diría que realmente no se trata de tener todas las condiciones para implementar una modalidad alternativa. Sobre todo cuando tenemos una emergencia de tal magnitud, donde se trata de preservar la salud y la vida, no solo de la comunidad educativa. Recordemos que la mayor parte de la comunidad educativa son niños, niñas, adolescentes y jóvenes que son muchas veces asintomáticos y que probablemente ni presenten síntomas a lo largo de esta experiencia. No obstante, son potenciales portadores del virus a su familia, a sus padres, a sus abuelos, a sus tíos y que también ellos están constantemente en una dinámica permanente cada día, desplazándose en buses donde hay apretujamiento, teniendo contacto físico, en los recreos, en las aulas de clases, donde todos sabemos que hay un promedio nacional de 30 estudiantes por aula. Sin embargo, hay muchos lugares, sobre todo en concentraciones urbanas, donde esto llega a 60, 70 estudiantes por aula. Asensio afirma que es momento que las autoridades actúen ante dicha situación de la pandemia. Como el caso de Italia, que ya sabemos que ha sido lamentable, donde se suspendieron las clases, sin embargo, no se tomaron medidas complementarias, dejaron abiertas las actividades recreativas y los muchachos comenzaron a contagiar a su familia. Este es el llamado para que hayan medidas de acompañamiento, que se suspendan actividades de conglomerado, de ferias, de fiestas. Noticias 12, Darlen Tellez.